Por bien yo llevo el apodo El padre me da su apoyo A mis amigos me enrollo Y muy derecha ante todo Eso me enseñó mi viejo Salí como en Inimodo El party va comenzando Las damas ya están llegando La clevada está fumando Poquita pa' relajar Pues ya no tenemos otra No la pasamos fumando Por el de yo me la paso Y a las de gas voy de paso Con actos y los casemos A divertirnos un marco Andamos de arriba abajo Pues es parte del trabajo Una troca deportiva También en el carro de lujo Por el frío y en las calles Me la paso muy a gusto Por el lingüerito de alegría Es donde yo más disfruto La cerveza y el champagne Lo que me gusta tomar Que lo meto que lo vale A darnos un buen de las Me gusta gozar lo bueno Por eso hay que trabajar Un saludo pa' mi padre Le agradezco sus consejos El orgullo yo lo quejo Porque es un hombre de dentro Aquí estaremos al cielo En la victoria que andaremos ¡Gracias!